Tras tres años de la muerte del famoso artista venezolano Pastor López, y quien es recordado en Colombia y Venezuela por sus temas decembrinos, el hijo ausente, tienes que regresar, y, traicionera, apareció un digno representante de su legado en la música, Josjil Pastor López González, su hijo de 14 años, quien actualmente interpreta los éxitos del artista con el distintivo talento que heredó de él. ¡Gracias!